Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Giu. El día de hoy me estará acompañando la bióloga Melina González, con quien estaré conversando de diferentes caminos para un mismo destino de biotecnología a conservación de recifes de coral. Bienvenidos. Hola, Melina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes allá, ¿verdad? Sí. Se escucha bien todo. Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Y tú? ¿Me escuchas bien? ¿Tú? Excelente. Perfecto. Bueno, pues para iniciar te iré presentando. Eres una bióloga, bueno, biotecnóloga dominicana, que iniciaste formalmente a trabajar en conservación de ecosistemas de recifes de coral en el 2018. También has estado involucrada en proyectos de conservación de bosques en los parques nacionales de tu país y análisis de bases de datos de biodiversidad y el desarrollo de mapas. Actualmente cursas el Máster en Ambiente y Recursos Marinos del programa Erasmus Mundus y has estado trabajando con la evaluación de la salud de los arrecifes de coral en República Dominicana, en el que se evalúan diversos parámetros. Además, estudias la evolución y distribución espacial de brotes de enfermedades y fenómenos como el blanqueamiento de los corales. Bueno, Meli, mira todo lo que haces y lo que falta, ¿verdad? Lo que falta sí, un montón, ¿eh? Sí, 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 pero estoy segura que vas por buen camino. Eso espero, sí. Oye, Meli, bueno, pues queremos conocer sobre ti un poquito. Cuéntanos tu historia de que, bueno, ya es el título de la charla, ¿no? Diferentes caminos para un mismo destino. En este caso, pues, era biología. Cuéntanos que tú decidiste, pues, estudiarte, pues, dedicarte a esto, ¿no? Pero, pues, en tu país tuviste que tomar un camino diferente. Cuéntanos esto. Sí, pues, yo, a mí siempre me gustó mucho la naturaleza, la biología, entender por qué las cosas pasaban de la manera que ocurrían. Y específicamente con el mar, me acuerdo que la primera vez que hice snorkel, que me puse la careta y vi este pequeño sistema debajo del agua, y quedé enamorada. Es un flechazo. Y a partir de ese día, quise aprender más y más y más. Y por suerte, ya para el 2017, que yo estaba haciendo mi carrera, ya yo estaba buscando cómo poder, como insertarme en ese mundo, en mi país, en un momento en el que, pues, todavía no estaba muy desarrollado. Sí, había muchas personas trabajando, pero no estaba como a la luz de todo el público. Entonces, la idea principal era empezar a, pues, hacer contacto con las personas que les apasiona también el mundo marino en mi país, y, pues, empezar a aprender de ellos también. Así que, y por ahí vino también, por ejemplo, mucho trabajo de voluntariado, la mayoría, y creo que todos los, todas las personas en el área de biología pueden decir que, que empezaron y que probablemente todavía, siendo profesionales, todavía están haciendo trabajo voluntario. Pero bueno, con respecto al título, pues, yo, yo en un inicio entré a la universidad, como mis estudios de licenciatura, en el área de la medicina, porque estaba muy confundida. También tenía, pues, sí tuve la influencia de varias personas muy cercanas a mí, que me intentaron convencer de no estudiar biología. Porque, porque, porque te empiezan a preguntar, ay, ¿qué vas a comer? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a hacer? O sea, esa es la historia de, de todos los que hemos pasado por ahí. Pero, entonces, me dejé llevar, tenía 17 años, no, no, no impuse mi posición, como debió haber hecho en ese momento, y bueno, pues, entré a la carrera, me, obtuve una beca para mis estudios en esta universidad, y bueno, ya un año y medio después, fue como, ya, no, no puedo continuar con esta mentira, que me gustó mucho la medicina, me fascina, creo que es increíble el trabajo que hacen los doctores, pero, pero no era lo que yo quería, no era lo que yo quería, no era como me veía, y, y quería estar en el mar todo el tiempo, quería trabajar para el mar. Entonces, justamente a inicios de ese año, en el que yo tomé la decisión de cambiar de carrera, en esta universidad, abrieron una carrera nueva, que se llamaba Biotecnología, ¿verdad? y no estaba, no estaba Biología como licenciatura, y, pues, ya tenía una beca justamente para esa universidad, o sea, no la podía cambiar, y, pues, decidí emprender esta aventura de, de estudiar una carrera que nunca antes se había dado en esta universidad, o sea, era una experiencia nueva, Exacto, o sea, era una experiencia nueva para todos, para los, para los profesores, para, para la universidad, para, para el personal, y nos inscribimos tres personas, solamente yo y dos amigos, y, y, pues, empezamos ahí, y, bueno, y a medida que pasó el tiempo, se fueron, fueron añadiendose más estudiantes, pero al final nos graduamos nosotros tres, la primera promoción, y, pues, desde antes de yo graduarme, yo sabía, sabía lo que iba, o sea, yo lo que quería era dedicarme a los estudios marinos, y, lamentablemente, sabía que no podía hacerlo en mi país, porque no, no tenemos especialidad o maestrías en, en recursos marinos, y, pues, la idea era hacer lo mejor posible durante la licenciatura para poder ganarme una beca, y hacer mis estudios fuera, o sea, en, en el área, en el área que, que me apasionaba, que, bueno, que me apasiona, que es la biología marina, entonces, pues, sí, es que realmente no, que no era lo que más me gustaba, ¿sabes? Pero, nada, o sea, pues, lo que tenía que hacer era estudiar y sacar el mejor provecho posible, aunque no, no estuvieran relacionadas con lo que yo quería hacer, porque, porque tenía muy claro, como, cuál era mi propósito, o sea, y, de la mejor manera que podía llegar ahí era, pues, aplicarme, que me fuera bien en esta licenciatura para poder, más adelante, aplicar para una beca y estar en el área marina, y, pues, eso hice, o sea, hice mi mejor esfuerzo, me gradué, lo disfruté mucho, disfruté mucho el camino, pero, estaba muy clara que no era, no era hacia dónde iba, y, entonces, pues, me, ya, pude conseguir varios trabajos para insertarme un poquito más dentro del área marina, trabajé con, con ONGs y fundaciones en el país, y, sobre todo, en la parte de monitoreo de salud arrecifal, o sea, para ver el estado de los, de los corales y de los organismos que están, o sea, que dependen de este ecosistema, y también estuve trabajando mucho con enfermedades y con blanqueamiento, o sea, pues, monitoreando el progreso del blanqueamiento, de las enfermedades, si, si, por ejemplo, si las mismas enfermedades, porque mi país es como la mitad de una isla, así, pues, la idea también era poder comparar cómo era... Diferentes zonas, ¿no? Exacto, por ejemplo, comparar las enfermedades o el blanqueamiento que se encontraba en el norte con respecto al sur, y así, por ejemplo, justamente en el 2019 se reportó por primera vez en las costas dominicanas el broto de una enfermedad que ha acabado con, con los corales en, en la Florida y en las islas de las Antillas Menores también, entonces queríamos saber si estaba, por ejemplo, también en la parte sur, así que se hizo a nivel nacional mucho, muchos monitoreos y estuvimos trabajando mucho con eso y, o sea, yo estaba enganchada totalmente y, pues, he seguido con esto, apliqué para una beca de la Comisión Europea y ahora mismo estoy haciendo el segundo año de un máster en Ambiente y Recursos Marinos en Europa. Mira, y Meli, es que, fíjate, tu historia, como dices tú, fue un medio, digamos, al estudio de biotecnología, pues, aprovechar que ya tenías esa beca y me embarco en esta aventura y, como dices tú, mi esfuerzo para después, este, pues, ahora sí, que llegar al destino final que era, pues, era el medio marino, ¿no? Dedicarte, digamos, a proteger a serbanos corales, a estudiarlos y, mira, lo has logrado porque, o sea, no es sencillo conseguir una beca, o sea, para irte a hacer un máster, y, mira, tú eres un gran ejemplo de que sí se puede y que aprovechaste de esas oportunidades. La verdad es que tu historia es muy inspiradora a que sí se puede, o sea, todos podemos utilizar diferentes caminos como para llegar, ¿no?, al que queremos. Mira tú ahora y acá, no lo compartes, estás en tu máster. Por ejemplo, sí, le digo a muchas personas que no porque estudiaste algo en, como de grado, ya estás como exento de estudiar otras cosas que salgan de esa área. O sea, si quieres explorar nuevas carreras o maestrías, lo que sea que se te ocurra, si es posible, si puedes demostrar que es algo que te apasiona y que estás dispuesto a aprender. Eso, o sea, es súper importante. Sí, no estamos, digamos, vendidos, ¿no?, con esa profesión. Igual, por ejemplo, ahorita, no sé, te gustan, te apasionan tanto los corales, pero ¿quién dice que en un momento más no se te guste, no sé, un invertebrado o lo que sea, ¿no? Claro. Estamos abiertos a estudiar muchas cosas. A mí me gustan mucho las aves marinas también. ¿Ya ves? Es como un secreto que tengo, pero sí, me gustan bastante. Oh, mira, puedes combinar ambas. Cuando vayas a los monitoreos en los corales, pues ya también aprovechan para ver estas aves y demás. Claro, sí. Oh, mira, que justo era mi pregunta de que si no eran con corales, pues ¿qué otro grupo estudiaba? Entonces, ¿las aves? Y sobre todo las aves marinas, me gustan muchísimo. Sí, sí, y disfruto ver como sus reacciones, su comportamiento, cómo interactúan entre ellas. Me parece súper interesante. Bueno, mira, qué curioso. Oye, y también lo que a mí me llama mucho la atención es que esto que nos dijiste, ¿no? De que buscaste la manera, bueno, te fuiste en Europa, ahorita estás haciendo tu maestría, pero digamos que tu plan es regresar a tu país y digamos aplicar todo ese conocimiento, ¿no? Claro, pues esa es la idea y realmente me da mucho orgullo ver como tengo colegas que están estudiando y que están trabajando para que la situación hace 10 años sea diferente a la que es hoy y pues haya mucha más conciencia del mar, porque es como decir, vivimos de espaldas al mar, ¿verdad? Y sí, 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 sí hay muchas fotos y sí se disfruta mucho de las playas más paradisiacas, las más conciencia más blanca, el agua más cristalina, pero no sabemos qué hay allí. O sea, nos quedamos en la orillita y no tenemos ni idea de cómo nuestro día a día está tan conectado intrínsecamente con lo que está pasando allí en el agua. Entonces, al igual que, o sea, yo me gustaría como unirme a ese esfuerzo por el que me he embarcado en esta aventura, por el esfuerzo de cambiar esa situación en mi país. Sí, y además, pues de, como dices tú, dar a conocer, ¿no?, difundir a la gente, digamos, de tu país lo que tienen, o sea, de que más allá de que, pues, es un país sumamente bonito y muy turístico y demás, pero también debes saber con qué especies, digamos, en este caso marinas cuentan, cómo es el estado, por ejemplo, de salud de sus aprecipes, que sí tienen muchas enfermedades y ya tienen fenómenos de blanqueamiento y demás, ¿no?, y también cómo pueden ayudar, ¿no?, a protegerlos, cuidarlos. Así es, así es. Qué bonito, Meli. Oye, y cuéntanos ahorita actualmente cómo están los arrecifes de tu país, con esa enfermedad que, no sé si esto detectaron, ¿ya se ven afectados o no? Sí, pero no se ha esparcido tanto como esperábamos que sucediera, por suerte. Se ha mantenido bastante controlado. Sí sé que en otros países de las antillas, sobre todo de las antillas menores, están batallando bastante con esta enfermedad. Así que hemos sido hasta cierto punto como cobertudos, privilegiados con esto. Y, bueno, o sea, también, pues, siempre se quiere trabajar lo mejor que se pueda, pero hay veces que no hay recursos suficientes. Entonces, pues, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Y sobre todo se está trabajando mucho con la gente también, que es como de lo que estábamos comentando la otra vez que conversamos. Al final del día, yo puedo ver la expresión de un gen específico en un coral, bla, 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 pero, pues, la gente, ¿con qué se va a comer eso? Como decimos nosotros, o sea, al final, lo que verdaderamente va a afectar los arrecifes es el ser humano. Porque si nosotros no estuviéramos en el planeta, ellos estuvieran muy bien. Entonces, es con la gente que hay que trabajar. Y si la gente no puede entender lo que está pasando, pues, no estamos en nada. Claro. Por eso es muy importante comunicarlo de una forma que ellos, que realmente puedan conectar con este sistema. Sí, como decimos, no podemos proteger lo que no conocemos o lo que está pasando, ¿no? Y ahorita con todos estos fenómenos de cambio climático y de acidificación y demás, debemos de encontrar la manera, ¿no? De conectar con ellos, como dices, de una manera más sencilla para que nos entiendan y también sepan de qué manera pueden ayudar, ¿no? Exactamente. Oye, Meli, y tocaste un punto muy, muy, este, muy importante, ¿no? Que, pues, que a todos los científicos y demás nos afecta, que es cuando sufrimos, ¿no? Por el financiamiento de que, pues, tristemente no tenemos todos los recursos, pues, para hacer nuestros megas proyectos. Pero, digamos, en el hipotético caso de que tuvieras todo ese financiamiento ilimitado, ¿para ti cuál sería tu proyecto ideal? Guau, pues, no estaba preparada para esta pregunta, a ver, pues, sin duda mi proyecto ideal tendría muchos fondos asignados a la parte social, ¿verdad? Muy importante. Que, a ver, se ha trabajado mucho con la parte social, algunos podrían pensar que ha sido en vano, otros que no, pero siempre, igual siempre es importante recordar y sobre todo buscar alternativas a largo plazo, o sea, alternativas sustentables, porque no hay una sola solución. Y no hay una sola solución en este momento. La solución hay que llevarla como un medio de vida, como un hábito. Entonces, definitivamente estaría trabajando bastante con esto y también, pues, me interesa mucho cómo los corales se están adaptando y cómo están regulando todos estos procesos a consecuencia de, por ejemplo, del incremento de la temperatura del agua o del incremento del acidez del agua, porque al final del día, lo que está afectando a los corales no es algo que vamos a poder cambiar a corto plazo. Entonces, ellos están en una especie de carrera, en una carrera de adaptación. Y no todos van a llegar a la meta. Entonces, me parece súper interesante que podamos también, además de trabajar en restauración y en conservación, también poder entender cuáles son los procesos que se están llevando en los corales que ya están, pues, por decirlo de una manera, trabajando en ajustarse a estos cambios que se están dando en este momento y que ahora mismo no vamos a poder revertir. Y no, probablemente no los podemos revertir en cinco años ni en diez años, porque este aceleramiento del cambio climático no es algo que podemos cambiar tú y yo hoy, ahora mismo, apagando la luz. Entonces, es algo que trasciende de nosotras, ¿verdad? Obviamente, cada uno juega su parte y cada uno es un ente de cambio, pero lamentablemente el cambio que necesitamos para los corales lo necesitamos ya y no vamos por buen camino, ¿verdad? Entonces, tristemente, y pues, perdón que lo traiga así como tan, de manera tan cruda. Entonces, a mí me interesa mucho saber qué están haciendo los que están corriendo para llegar a la meta, los que están trabajando para ajustarse. Porque los corales tienen millones de años en el planeta y han podido sobrellevar muchos cambios climáticos diferentes, algunos abruptos, otros en una escala de tiempo mucho mayor que la que hemos estado nosotros presentes. Y, pues, me parece súper interesante ver qué es lo que están haciendo, cuáles son los cambios fisiológicos y moleculares que se están llevando a cabo. Y bueno, fue eso. No, y es muy importante, o sea, conocer cómo dices tú ese tipo de cambios, porque quién nos dice que a lo mejor nosotros ahorita estamos preocupados por ellos y quién dice que ellos sí sobreviven y son los humanos los que no. Sí. Es posible, es posible. Es posible. Bueno, Meli, pues, aprovecho para comentarles a todos los que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta para ti, la dejen en los comentarios. Y hasta ahora, Meli, para ti, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¡Guau! Una de tantas. Para mí... Bueno, te voy a decir lo primero que me llevó a la cabeza. Para mí es ver cómo mis amigos en mi país, o sea, mis colegas, no solamente de la carrera, sino de otras áreas, están... O sea, de otras áreas de ciencias naturales y de biología, están trabajando bastante. Y creo que, pues, quizás se trata de un cambio generacional, pero me siento súper orgullosa de ellos y quiero pronto llegar allí y también, pues, trabajar junto a ellos, porque sé que tienen mucha pasión, mucho conocimiento, y creo que podemos echar las cosas adelante en mi país. Sí, eso es. Hacer buenas colaboraciones y, como tú dices, hacer mucho más país. Así es. Oye, ¿y este cambio de que, pues, de República Dominicana, digamos, de un paraíso tropical a, pues, cambiarte a Europa y demás? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué te ha costado más? ¡Guau! Pues, creo que lo que más me cuesta son los inviernos y no tanto por el frío, sino por el cambio de las horas de luz. O sea, que estoy ocurriendo a las cuatro, cuatro y media de la tarde, para mí es una locura y te toca bastante de manera emocional. Y, bueno, pues, estar lejos del mar, ha sido difícil los idiomas también, la verdad, pero, pues, es una, o sea, lo veo como una oportunidad para aprender. Por supuesto. Más que una dificultad, sino como un reto, ¿verdad? Y, bueno, obviamente, estar lejos del calor del hogar, del calor de mis amigos, del calor en general, porque en República Dominicana está haciendo calor siempre. Y, pues, es eso, la verdad. De estar lejos de los arrecifes, porque aquí no... Hay otro tipo de arrecifes, pero no arrecifes de coral, de corales duros como los que hay en mi país. Entonces, sí, definitivamente ha sido un cambio bastante drástico, pero es para un bien mayor, así que ahí vamos. Y más, me disfruto mucho y estoy aprendiendo muchísimo. Pero esa es la actitud, Meli, que, como dices tú, para un bien mayor, o sea, ya... Así es. Es un sacrificio que ya después verás toda su recompensa. Así es. Oye, Meli, ¿y para ti quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en lo profesional o en lo personal, o sea, lo que te nos quieras compartir. ¡Uf! ¡Guau! A ver... Bueno, sin duda, mi inspiración número uno ha sido la doctora Yolanda León, que es una investigadora de mi país, que también fue mi profesora, y, pues, hizo trabajos pioneros en mi país con las tortugas marinas, pero también ha trabajado con diversas áreas, no solamente en el mar, sino también con bosques y parques naturales, reservas científicas. Y realmente es una persona súper, súper apasionada y dedicada a la investigación y a la conservación de estos ecosistemas. Y, pues, para mí era como, pues, yo era para mí su fan número uno cuando empecé con todo esto. Y, pues, también tengo, admiro muchas otras personas, pero que no las he conocido, sino porque he leído sus trabajos, me gustó bastante. Y, bueno, de hecho, son personas a las que les he escrito para ver si podemos hacer una colaboración para mi tesis de maestría en otros países. Por ejemplo, hay oportunidades en la isla Mauricio, que está en el Océano Índico. ¡Guau! ¡Qué pánico! Y también en Arabia Saudita. Y, pues, vamos a ver. Vamos a ver para dónde te llevo el destino. Así es. ¡Qué genial! Oye, es muy padre, mucho éxito en eso, que se den esas colaboraciones y puedas ir a hacer esos proyectos, ya sea en Mauricio o en Arabia o en cualquier parte del mundo. O sea, sí, sí, así es. Ojalá y... Sí. Oye, este, alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado, no sé, mientras andes monitoreando esos arrecifes o demás. ¡Guau! A ver, ¿qué me pasa? Me han pasado muchas cosas. Bueno, pues, hubo una vez que estábamos, ahora que me mencionas los monitoreos, hubo una vez que estuvimos un equipo tomando, como, haciendo observaciones y estaba bastante fuerte la corriente cerca del sustrato del arrecife y yo me asusté un montón porque sentía como, como si mi cuerpo fuera nada y estaba en el medio de una licuadora. ¡Horrible! Y ya fue una experiencia que yo decía, como, Dios mío, yo espero no quedarme como traumatizada con esto porque no, no, era algo que nunca había vivido. Y, bueno, pues, también buceé por primera vez en el mar Mediterráneo hace algunas semanas. Obviamente, pues, una experiencia muy diferente a bucear en mi país, pero igual estuvo muy bonito. Hay praderas marinas y también como ecosistemas rocosos donde viven muchos invertebrados, erizos, por ejemplo. ¡Qué bonito! Sí, sí, y estuvo, o sea, realmente, yo estaba al principio como con mis prejuicios, como, bueno, es que yo no voy a ver nada bonito, porque ya lo más bonito está en el Caribe, en mi país. Y, pues, la verdad, me sorprendió bastante. Estuvo muy guay, muy bien. Claro, de ver, del Caribe así bonito que tienen ahí ustedes, sus playas cristalinas, como dices, son mis favoritas. Sí, sí, tenemos allí. Bueno, Meli, sé que, pues, andamos cortos de tiempo, pero, pues, antes de concluir con esta interesante entrevista, ¿algún consejo que nos quieras dar a todos los que te vienen a escuchar, o sea, biólogos o los demás carreras, no sé, de los que se quieran dedicar, o, pues, a proteger a los corajes, o incluso, como dicen, dejar su país e irse a emprender la aventura que nos puede decir? Pues, wow. Bueno, ya creo que he mencionado que, pues, no tenemos que limitarnos por el título que tenemos guardado entre los libros o colgado en la pared y, sobre todo, como, pues, Si alguno es apasionado, adelante. Vamos, vamos a aprender, vamos a ponernos en la disposición de aprender, de escuchar y buscar oportunidades, porque las oportunidades están, están, o sea, es como, yo no puedo describir la cantidad de becas que hay, solamente hay que buscar en internet, o sea, becas para cursos, para diplomados, y, pues, hacer el esfuerzo, a veces hay que hacer sacrificios, pero creo que las oportunidades están. También, pues, sería muy bonito que nos tomáramos un momentito del día para leer un poquito sobre los arrecifes de coral y cómo todos estos ecosistemas marinos están conectados con nuestro día a día y cómo dependemos de ellos, incluso aunque no vivamos frente al mar, o aunque no estemos en una isla o en un país con costa, siempre, o sea, siempre hay un enlace y la mayoría de las personas desconocen estos enlaces y por eso no los podemos cuidar, ¿verdad? Como decías, no, no se, no se ama lo que no se conoce, es imposible. Entonces, pues eso, y si de alguna manera puedes apoyar el trabajo que están haciendo investigadores, ya sea con ciencia ciudadana o compartiendo lo que están haciendo, ya sea en las redes o comunicándolo con tus amigos, con tu familia, también, pues, sería de gran ayuda para el planeta y para nosotros que formamos parte de este gran ecosistema que es el planeta Tierra. Así es. Bueno, pues, muy importante todo lo que nos acabas de decir y, pues, nada, no me queda más que agradecerte, Meli, la oportunidad de tener este espacio. Que nos hayas compartido, pues, un poquito de tu historia y todo lo que andas haciendo para proteger esos corales. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y ha sido muy bonita compartir contigo y, bueno, y con todas. Sí, gracias, Meli, mucho éxito y que te lleve ahora sí el destino a cualquier parte del mundo que sea para poder seguir cuidando esos corales. Muchas gracias. Y eso es mucho por tu país. Muchas gracias. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Y si quieren volver a ver esta entrevista con Meli, se quedan guardados en los IGTV y en un poquito más estará disponible en mi canal de YouTube. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Meli. Buenas noches. Que estés muy bien y éxito. Gracias. Buenas tardes para ti. Buen día. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Adiós.